¿Qué confianza le merecen los políticos españoles? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Ninguna? Pueden enviar sus respuestas a preguntarrobaymastv.es Regular, nada más. No hacen más que subirnos. Y quitan los cuartos. A los pensionistas, dos euros nos han subido. Ninguna. Pues que sean un poquito menos aprovechados y que miren por los demás. De los políticos, que todo mentira es lo que dicen. No piensan nada más que en las perras. Para ellos. Yo muy mal, los que son los políticos. Pero estos, estos de ahora. Yo creo que tenemos una conciliación muy desastrosa, muy defectuosa, muy mala. Los cojas por donde los cojas, decepcionados completamente, con todos. Pues hay de todo. Hay buenos, malos, regulares. Todos no son malos, ni todos son buenos. A mi juicio, pues creo que la mayoría, creo que intenta hacerlo bien. Pero a lo mejor los que son malos son los que interrumpen las cosas buenas. Pues mira, yo mi consideración, pues si te digo la verdad, no es ninguna. Porque no sé cuál es mejor. Porque creías que eran mejor unos, ha sido mentira. Creíamos que eran mejor otros, ha sido mentira. Hasta que no veamos verdades, todo es mentira. Para mí son unos chorizos todos, es lo que pienso. No digo más. No está mal. Regular, diría yo. Poca confianza. Pero lo hay como en todo. Bueno, malo, muy malo, regular. No puedo decir nada más que eso. Poca ninguna. Ninguna. Yo ninguna, personalmente ninguna. Yo creo que ninguna. O sea que, pero ninguna, pero nada, 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 yo por lo menos. Pues muy poca. Ninguna. Porque ninguna hace nada. Y aquí andamos todos dando pasos, pues no tenemos nada que hacer. Muy poca, muy poca. Actualmente, poca. Oye, preguntita. Muy mala. Muy mala, hijo. Joder, ¿por qué? Porque nos están engañando cada tres por dos, hijo mío. En fin, un poco, encuentro como si no hubiera mucha... Mucho entendimiento entre las fuerzas y... O sea, noto un desequilibrio un poco pronunciado. Muy mala. Muy mala. Son muy malos. La presidenta de Castilla-La Mancha ha decidido, esa es que no me gusta nada, porque tiene buenos sueldos, es marido también, y los demás, pues con la vieja pensión que tenemos. Pues ninguna, como a casi nadie. Ninguna, son todos unos corruptos. Más claro, ninguna. Ninguna, cero patateros. Ninguna. Ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Ni españoles, ni autonómicos, ninguno. Y además, más que ver el país, cómo está para poder opinar. Muy poca. Poca ninguna. Confianza, los sinvergüenzas de los políticos. Son unos sinvergüenzas que no tienen derecho a estar en el Parlamento. Nos han arruinado y nos van a seguir arruinando como estos sigan así. Tanto los unos como los otros. Así es que deben de pagarlos en las urnas. Porque claro, como nos hacen listas abiertas, pues no les da la gana, pues naturalmente no podemos castigarlos. Ninguna. Ninguna, porque son todos unos sinvergüenzas. Ninguna. Ninguna, en absoluto. ¿Y por qué no tienen que venir? Ah, pues porque aquí no se ve ninguna solución ni por parte de uno ni por parte de otro. Y nunca se ponen de acuerdo entre ellos. O sea que mal camino llevamos. Mal camino llevamos. Ah, ninguna. Ninguna, ninguna. Ni unos ni otros. Porque todos son iguales. Pocas. Hombre, por lo que dicen en las televisiones y en las cosas, que si se llevan, que si no se llevan, que... Todas estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, no es porque los conozca yo personalmente, ¿sabes? Ninguna, ninguna, ninguna. Peor imposible. Los políticos, yo no entiendo de políticos, pero que son muy malos todos. ¿Es verdad o no es verdad? Que son muy malos todos, ya está. No entiendo de eso, pero por lo que siento, son muy malos todos, malos. Van unos a montarse encima del otro, ya está. A mí ninguna, ninguna confianza. Así que lo que se está oyendo todo, una corrupción enorme de todo. Oímos los sindicatos de todo. Y esto, el país, imagínate cómo va a ir. España, aún nuestra España. Según dicen ellos, nuestra España. Porque es que ya está bien, lo que están haciendo ya está bien. Y me dicen que vamos bien, bien, pero vamos al hoyo. Es ahora lo que vamos, al hoyo. Los políticos son muy sinvergüeces. Pues somos sinvergüeces muy malos. Muy latones. No les gusta más que robar y a los pobres, que no tienen ni dos reales, lo que hacen es robarles más todavía. Y es una vergüenza. Que tenga que aprovechar de los mayores, de los jóvenes que no tienen trabajo. Y solo más que, si puede rebañar, rebaña hasta el final. Y es una vergüenza. Hombre, la confianza es desconfianza, se puede decir. Porque se está viendo que ellos se están enriqueciendo a costa de los españoles, de los ciudadanos. Y a la vez, pues, nos están cargando de impuestos que cada vez somos más pobres los ciudadanos. Y más ricos los políticos. Porque ellos se pueden subir todo lo que les dé la gana. No digo más, porque si no estaría todo el día hablando.